El reloj de alasias no me quiero despertar Es verdad que por ti la caí, se ha perdido Pero lo siento, no quiero recordar Tantos momentos donde tú y yo Éramos uno y vivíamos el anochecer Y cuando despiertes y tú no estás aquí No extrañaré más tu voz, no extrañaré más tu calor, no, no Tal vez pienses en volver una vez más Con este amor bizarro que tanto daño me ha causado No te preocupes por mi esta vez Que la estoy pasando bien Ves que puedo ser feliz sin ti El tiempo fue el que calmó las heridas y el desamor Esta vez eres tú la que quiere regresar Pero lo siento, yo ya no soy igual Tantos momentos donde tú y yo Éramos uno y vivíamos el anochecer Y cuando despiertes y tú no estás aquí No extrañaré más tu voz, no extrañaré más tu calor, no, no Tal vez pienses en volver una vez más Con este amor bizarro que tanto daño me ha causado No te preocupes por mi esta vez Que la estoy pasando bien Ves que puedo ser feliz sin ti No te preocupes por mi esta vez